¡Suscríbete al canal! Está bien, termino al tiro esto y me voy. ¿Qué está viendo, jefecita? Una foto de mis papás. Allá mi tía es la Bolivia, ella soy yo. Ah, hijita. Anda a cumplir tus sueños, ¿ya? Pero no te olvides de dónde vienes. Hijita, te vas a cuidar mucho. Te vamos a extrañar. Sí, mamita. Gracias por apoyarme a cumplir mis sueños. Nunca voy a olvidar mi tierra. Ni a ustedes. Los quiero mucho. Adiós. Hija, te estás olvidando. La matraca es de tu abuela. La vas a cuidar mucho, hijita. La voy a cuidar, mamita. Gracias. La vas a cuidar. Gracias, mamita. Te voy a extrañar, ¿vale? Dejé mi tierra. Dejé mi hogar. Pero nunca, nunca olvidaré De dónde vengo. Hoy estoy muy lejos de mi familia Pero la vida me enseñó a seguir Y lucharé por mis sueños Duermo el día en que dejé todo atrás Mi padre y mi madre me dijo Te extrañaré, siempre te extrañaré Nunca olvidaré De dónde vengo Mi tierra que me vio nacer Algún día volveré Nunca olvidaré Hoy quiero bailar Hoy quiero bailar Lo que yo viví con grande emoción Con mi maleta me fui Cargado de ilusiones Y mucha esperanza Y mucha esperanza Jo, 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 jo Central Bolivia Lo de amor Lo de amor Eso, eso, eso Hoy estoy muy lejos de mi familia Pero la vida me enseñó Pero la vida me enseñó a seguir Y lucharé por mis sueños Yo recuerdo el día en que dejé todo atrás Mi padre y mi madre me dijo Te extrañaré Siempre te extrañaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré De dónde vengo Mi tierra que me vio nacer Algún día volveré Nunca olvidaré De dónde vengo Mi tierra que me vio nacer Algún día volveré Hoy quiero bailar Mi amor en la la En las playas de Iquique Centro el Boliviar Y recordaré Lo que yo viví Con gran emoción Hoy quiero bailar Mi amor en la la En las playas de Iquique Centro el Boliviar Y recordaré Lo que yo viví Con gran emoción Mi jefecita ¿Y valió la pena? Claro que valió la pena Con gran emoción Tener mi amor en la la En las playas de Iquique Con gran emoción Algún día volveré Hoy quiero bailar mi morenada En las playas de Iquique, centro del Boliviar Y recordaré lo que yo viví con gran emoción Hoy quiero bailar mi morenada En las playas de Iquique, centro del Boliviar Y recordaré lo que yo viví con gran emoción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!